El presidente colombiano que estaba en Quibdó, en la región pacífica colombiana, en una actividad cuando fue sorprendido como le va buenas tardes por este ataque ocurrido en la escuela de policía general Santander en Bogotá, al sur de la capital colombiana. Hay varias versiones con respecto a lo sucedido. La primera inicialmente hablaba de que se había utilizado un coche bomba que estaba al interior de la escuela. Sin embargo, con el paso de los minutos, esa versión mutó a una cosa que tiene muy preocupada a las autoridades colombianas y es que podría tratarse, y esto habría que chequearlo un poco más profundamente, del primer ataque terrorista en Colombia con un terrorista suicida. Porque entre las víctimas del ataque, que ahora deja nueve muertos y 54 heridos, son ocho víctimas y el terrorista que manejaba el vehículo. La versión que surge desde Bogotá, en Colombia, es que el hombre eludió el anillo de seguridad y estrelló el auto contra uno de los muros de la escuela. A metros de esto, un poco más de distancia, se desarrollaba un acto de graduación de brigadieres generales de la policía colombiana. Hay que decir que en el caso de la policía colombiana, como historia de la policía colombiana, Carabineros de Chile llevó la misión fundadora de la escuela de policía colombiana. Sus hábitos y uniformes son muy parecidos a los nuestros. Hay una gran conmoción y un gran problema vial. Esos edificios que se ven al fondo de la colega de NTN, que se acaba de quitar de en medio, son edificios habitados por civiles al interior de este complejo. Hay que decir, además, que el presidente Duque ya está en el sitio que ha calificado el ataque como miserable y que ha viajado con toda la cúpula militar para enfrentar la emergencia. ¿Algún dato de contexto? Ustedes recuerden que Colombia hace dos años, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con la guerrilla esquerdista de la FARC, dicho sea de paso, se ha desmarcado de este atentado, ha dicho que no tienen nada que ver con lo ocurrido, que el gobierno colombiano intentó, a través del presidente Duque, esas son imágenes, las primeras imágenes que se tienen de lo acontecido en Bogotá, intentó, a través del presidente Duque, un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN de Inspiración Castrista, diálogo que no se pudo cumplir por las exigencias que había impuesto el presidente Duque y también por el secuestro por parte de ese grupo guerrillero de varias personas. La situación en Bogotá, en esta parte de la capital colombiana, es absolutamente crítica, pero en general el país ha reaccionado adecuadamente y según señalan los portales electrónicos colombianos, tanto el tiempo.com como el espectador.com como semana.com, que son los tres medios más importantes de Colombia, electrónicamente hablando, han señalado que en el resto de la ciudad la actividad se cumple normalmente. Un testigo señaló al tiempo de Bogotá que lo que había acontecido finalmente, él lo vio desde un quinto piso, sintió una explosión muy fuerte, y dijo que el vehículo había entrado por la Guardia de la Autopista Sur, que es una autopista que colinda con la escuela, a toda velocidad, y que finalmente se había estrellado contra un alojamiento, lo vimos en las imágenes precedentes, que es el alojamiento femenino de cadetes para posteriormente explotar. La alcaldía de Bogotá confirmó el ataque, confirmó también que se trata, por lo menos una de las víctimas es el conductor del vehículo, y se dice y le ha pedido a las autoridades colombianas, a las personas que han tomado videos, que es lo que les hemos podido mostrar, que no muestren a los heridos como signo de respeto por las personas. Hay muchísimos familiares que se han agolpado cerca de la escuela para obtener información. Para que usted se dé una idea, este es un centro de formación, y lo que fue atacado fue el lugar donde viven, o donde están habitando, mientras hacen el curso de oficiales, diversos cadetes. De hecho, entre uno de los heridos hay una víctima panameña, que alcancé a revisar la lista, son 54, alcancé a revisar la lista muy rápidamente, había un cadete panameña. Nueve muertos y 54. Yo sabía, como decías tú, una ceremonia que se estaba realizando, ¿eso explica la cantidad de personas heridas, o es un lugar de mucho tránsito normalmente? A ver, es un lugar de mucho tránsito. En términos reales, la escuela tiene cierta seguridad, pero en Colombia hace mucho rato, digamos hace más de un año, que no había un ataque de estos, el último ocurrió en la costa atlántica. Entonces, había cierto, entre comillas, relajo. Ahora, el acto que estábamos hablando, se desarrollaba a metros de estos, no era en el mismo sitio, es el mismo complejo en otra parte. Por lo tanto, uno podría presumir que este ataque iba dirigido contra ese acto en particular, y que quizá la persona que, bueno, terrorista, porque no hay otra forma de decirlo, se habría equivocado de blanco. Ahora, no hay, y hay un hermetismo muy grande en las autoridades colombianas, con respecto a señalar a un culpable en particular. Está muy primaria la investigación, y de hecho, está concentrada la televisión colombiana en general en acompañar a las víctimas y tratar de que la situación se calme en términos de las versiones que se puedan propalar. Evidentemente hay, por la experiencia, viví en Colombia tanto tiempo, lo primero que a uno le señala esto es un ataque terrorista que provenga de subversión, pero no podríamos descartar ninguna hipótesis con respecto al tema. Sí hay hechos puntuales que a uno le podrían permitir, digamos, arriesgar una hipótesis de dónde proviene esa autoría. Reacción en Twitter del expresidente colombiano Álvaro Uribe, qué dolor el carro bomba a la escuela de policía. Escueto, uno de los hombres responsables de la lucha más cruenta, más feroz y también más efectiva contra, por ejemplo, las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, el expresidente Uribe. Hay que decir que el expresidente Uribe que tú mencionas es el padrino político del presidente Iván Duque y que hoy por hoy hay un sector bien importante de la opinión pública colombiana que está de acuerdo con los métodos que se utilizaron en su momento por parte del presidente Uribe contra las FARC. Incluso recordar que cuando se dio el referendo, el referendo del tratado de paz que el presidente Santos en ese minuto perdió, el presidente Uribe fue un activo opositor a ese referendo y que hay una polémica muy fuerte. Ahora, hablábamos de dónde puede provenir este atentado. Lo más obvio, y uno podría decirlo a partir de los antecedentes, es que puede ser o del ELN que tiene una capacidad de ataque contra los ductos, rara vez ataca vías urbanas, o una disidencia de las FARC. Hay que recordar que sectores de las FARC que no se plegaron al tratado de paz y que tienen capacidad operativa. ¿Todavía? Todavía. Pero el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ¿no estaba también en negociaciones en un proceso parecido al de las FARC? Estuvo, pero ese proceso se estancó y también hay que decir que cuando estos procesos pasan, generalmente los grupos armados recurren a este tipo de atentados para provocar una atmósfera en la que se les diga, bueno, ¿sabe qué? Dejemos los atentados de lado y conversemos. Ahora, yo no descartaría la posibilidad que haya sido algo que tenga que ver con narcotráfico, pero lo veo muy remoto, porque en general los grupos narcotraficantes colombianos abandonaron la vida armada tras la muerte de Pablo Escobar y lo que siguió. ¡Gracias!